Un ordenador potente, con uno de los mejores procesadores, capaz de realizar cualquier tarea, pero del tamaño de un solo libro, ¿es posible? Así es, estos son los mini ordenadores. Muy buenas a todos, hoy estamos aquí para analizar con todo detalle este mini PC de HP, el HP Elite Desk 800 G6 Mini. Un mini PC que puede instalarse detrás de un monitor o detrás de una pantalla, capaz de soportar procesadores de décima generación con un máximo de 64 GB de memoria RAM. Todo esto, hoy al detalle, aquí en nuestro canal de Infocomputer. Los mini PC son ordenadores que reúnen todos los componentes que tienen un ordenador convencional, pero en un formato muy 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 pequeño, que están diseñados para instalarlo en lugares donde no tenemos mucho espacio, como oficinas, o llevártelo a donde quieras, como si fuera un mini portátil. Y con estos mini ordenadores también te ahorras de buscar o averiguar qué pantalla o qué teclado te vas a comprar, ya que te sirven para conectarlo a cualquier monitor que tengas por casa, o incluso instalarlo detrás de la tele del salón. Te ahorras el monitor, y si tienes un ratón por ahí rodando, también te lo ahorras. Además no tienes que habilitar ninguna nueva zona en tu casa para poder instalarlo, porque lo puedes poner prácticamente donde quieras, sin tener que montar un equipo entero. En este caso vamos a analizar este mini PC que tenemos aquí, que es un HP, en concreto es el HP Elite Desk 800 G6 Mini, que como veis es bastante pequeño y prácticamente no pesa casi nada. Exactamente, pesa 1,25 kilos, es que no cuesta nada sostenerlo con una mano. Y bueno, no mide más de 20 centímetros, por lo que lo puedes colocar en cualquier sitio. Y ya no solo colocarlo, sino que te lo puedes llevar también en un avión, salir de viaje, lo metes en el bolso o en la mochila, y es que te lo llevas a donde quieras. Así que ahora sí que sí, vamos a verlo más de cerca muy poco a poco. Vale, pues mira, aquí tenemos la fuente de alimentación, que como veis tiene un consumo muy 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 bajito, de 90 vatios. Así que claro, comparándolo con un ordenador que tiene un equipo completo, estos mini PC ganan sin duda la batalla en cuanto al ahorro energético, porque es que ya ves que no consume prácticamente nada. Mirándolo ya más bien de cerca, podemos ver la increíble calidad de sus materiales que tiene y lo bien diseñado que está todo. Además se puede notar lo compacto que es. Pero a pesar de ser tan pequeño, como veis, tiene bastantes entradas y bastantes puertos que podemos utilizar. Aquí en la parte frontal encontramos un pequeño LED que se ilumina cuando está encendido y el botón de encendido, donde tiene al lado una entrada mini jack para auriculares, bueno, entrada y salida de audio, por si quieres conectar unos auriculares con micro y puedas hacer conferencias o usar el micro sin tener que tener otra entrada. Luego tenemos dos conectores USB tipo A, uno de ellos con el sistema HP Sleep and Charge, que te permite poner tu móvil, por ejemplo, a cargar, si quieres tenerlo ahí en el escritorio, lo enchufas y lo cargas directamente con ese puerto. Y también tenemos un puerto USB pero tipo C, también por si tienes un móvil y quieres transferir datos o vídeos directamente desde este puerto con el tipo C. Si nos vamos a la parte de atrás, nos fijamos que los chicos de HP no han querido desaprovechar ningún espacio para meter puertos. Aquí en este lado tenemos dos DisplayPort, para conectarlo a una o dos pantallas, depende de la que queramos utilizar. Tres puertos más USB, por ejemplo, para el ratón, para el teclado, si tienes un ratón inalámbrico, pues también conectas aquí el dispositivo. Y un puerto VGA para monitores analógicos, ¿no? Pues si queremos aprovechar alguno que tengamos por casa o por la oficina, también nos vale. Aquí en este lado tenemos otro USB y el conector RJ45 para conectarlo a internet directamente. Por si tienes el cable a la salida de internet, pues la conectas aquí. Y luego, en esta esquineta, pues el conector de la alimentación para que le llegue la corriente. Justo aquí arriba, como vemos, tenemos el tornillo para abrir el chasis. Con la rejilla de ventilación y un espacio por si quieres poner aún más puertos todavía, y lo quieres abrir y personalizar de tu manera, pues aquí también lo tienes. La verdad es que, como veis, en cuanto a su aspecto físico, es un ordenador bastante completo y muy, muy bien fabricado. Pero lo más interesante de este mini PC no es la increíble calidad de sus materiales y su increíble fabricación, sino la potencia que puede llegar a desempeñar y el increíble rendimiento que alcanza. Así que ahora que ya lo hemos visto por fuera, vamos a verlo por dentro, a ver qué es lo que nos encontramos. Pues bueno, quitando el tornillito para sacar el chasis, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Simplemente lo tenemos que aflojar un poquito. Y ya haciendo un poquito de fuerza hacia adelante, ya sale directamente. Bueno, como veis, aquí tenemos la ventilación y aquí abajo pues encontramos la memoria RAM, que en este caso tenemos dos de 8 GB cada una, sumando un total de 16. Aunque bueno, este dispositivo permite que se amplíe hasta 64 GB de capacidad máxima, igual que cualquier ordenador de sobremesa que podamos comprar para tener en casa o en el trabajo. Y en este hueco pues podemos ampliar la memoria interna con discos duros HDD o SSD de 2,5 pulgadas, vamos, hasta de 1 TB o de 256 GB de memoria, respectivamente. Justo aquí debajo tenemos el procesador, que en este caso es un Intel Core i5 de décima generación, pero puede soportar hasta un i9 de 10 núcleos de décima generación también a 4,6 GHz, vamos, uno de los mejores procesadores que podemos encontrar a día de hoy en el mercado y que además viene con una gráfica integrada. Así que bueno, como veis, para ser tan pequeño, reúne unos componentes muy, muy buenos, con muy buen rendimiento que no tiene nada que envidiar a ningún otro ordenador cualquiera, pues es un ordenador grande de sobremesa. Ok, pues ya que hemos visto todo lo que tiene por dentro, vamos a conectarlo para que veáis lo fácil que es de instalar, que se puede poner prácticamente en cualquier sitio y ya de paso pues lo probamos y vemos a ver cómo funciona. Aquí tengo el cable ya preparado de la alimentación, que va pues en este huequito, como os he comentado antes. Con esta pantalla tenemos también el puerto DisplayPort, que va perfectamente en este huequito. Y luego ya pues tengo por aquí un teclado que me he encontrado aquí por la oficina. Perfectamente pues en este USB, por ejemplo, de aquí. Y un ratón cualquiera también con su cable. Puede ser, bueno, con cable o con inalámbrico, lo que quieras. Pues también en el USB. Así que vamos a encenderlo y vamos a probarlo, a ver qué tal. Ok, pues ya lo tenemos aquí con nuestro Windows 11 Pro que viene instalado ya de fábrica. Y bueno, nada, pues como veis funciona perfectamente. Podemos entrar incluso aquí a nuestra, por ejemplo, página de Infocomputer, ¿no? A ver qué ofertitas tenemos esta semana. A ver, HP 800 G6 Mini. Aquí lo tenemos. Con todas las características, todo lo que queráis. Y bueno, pues si queréis también pasear por YouTube, por TikTok, lo que queráis. Como veis, pues bueno, nosotros lo usamos un poquito para tener documentos, hacer videoconferencias, lo típico. Bueno, es que como veis es que no te va a dar ningún tipo de problema, vaya. Obviamente es un PC que no te va a dar el rendimiento óptimo para videojuegos que necesiten muchos recursos. Pero algunos con gráficos bajos que no requieran tanta potencia y los vas a poder jugar perfectamente. Aunque bueno, principalmente, como os decía, son ordenadores que están diseñados pues para tareas ofimáticas o como centro de descarga, de gestión de archivos. Nosotros aquí en la oficina tenemos varios instalados, pues para unos para los chicos de administración, para usarlos también, como os he dicho, en las videoconferencias. Así que bueno, para estas tareas de ofimática, navegar por internet o trabajos de oficina, vamos, con este mini PC te va a dar de sobra. Son ordenadores que funcionan muy, muy bien. Y si tu prioridad es el espacio, por el tamaño que tienen, desde luego merecen muchísimo la pena. En nuestra opinión, nuestro ordenador es muy potente y muy bueno para la mayoría de los usuarios, porque es muy pequeño y además, como os he dicho, no consume prácticamente nada de energía. Y por su calidad relación precio, es una opción bastante recomendable. En nuestra web de Infocomputer lo puedes encontrar por unos 650, 700 euros, dependiendo de las características que tú elijas. Y puedes hablar con nosotros y escribirnos, llamarnos, lo que quieras. Que vamos a estar encantados de asesorarte y de responderte con todas las dudas que tengas. Espero que os haya ayudado un poco a entender cómo funcionan estos mini ordenadores, para qué sirven. Y como bueno, ya sabéis que estamos aquí para lo que necesites. Os dejamos unos enlaces por aquí también en nuestras redes, para que estéis en contacto con nosotros cuando queráis. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros un día más aquí en Infocomputer. Así que un abrazo enorme, nos vemos muy pronto. Adiós.